Hay un bloque reaccionario que está en contra de nosotros, en todo. Es público, notorio, no estoy inventando nada. Díganme ustedes si hay objetividad, si hay profesionalismo en los medios de información en México. No están completamente entregados a la mentira y a la manipulación. Porque eran parte de un régimen corrupto que se quedaba con la mayor parte del presupuesto público. Y eso es lo que está de manifiesto. Les digo, no estoy acostumbrado a mentir, ni a robar, ni a traicionar al pueblo. Nunca he escuchado una queja de un trabajador, de algún profesional que me diga oiga, están pagando muy mal, nos están explotando, son muy arbitrarios, prepotentes los ingenieros. O esto, de que se están haciendo las cosas muy a prisa y no se están terminando. Nadie. ¿Quién lo dice? Pues el grupo opositor. Pero no de ahora, de siempre. Y es muy lamentable lo del proceso. Porque ya está igual que el reforma. Presidente, solo cuando se haga la investigación a los militares señalados, que no quiere decir que la actualidad, si pudieran dar un informe de qué es lo que sucede con ellos. Sí, todo, aquí informamos de todo. Nada más que se presenten las denuncias, porque no hay ninguna prueba. Bueno, en varias ocasiones usted ha mencionado que cuando se sabe de alguna irregularidad de las que usted tiene conocimiento, no recurre a las denuncias y que la denuncia pública. Por eso le menciono que sí tendrían la confianza las personas de salir sin que sean descalificadas. Sí, sin que sean descalificadas, nada más que sean pruebas. Porque lo que tú estás planteando aquí son conjeturas. No, alguno de los testimonios menciona que sí tienen las pruebas en torno al tema de los pagos. Y en torno al tema del trato se ha dado información, se ha informado a quienes están a cargo para que se comience a ver ese tipo de cosas y que no se repita, para que no sea la generalidad, porque hasta no sabemos cómo lo es. Porque las presenten las pruebas. Pero no hay nada de eso, absolutamente. Y son miles de trabajadores. Y la gente está muy contenta por lo que se está haciendo. Los que están enojados, pues son nuestros adversarios corruptos, que se habían dedicado a robarse el dinero del presupuesto y nunca hacían nada en beneficio del pueblo.